Tenla suelta Ya crees que el mundo es tuyo Ella es una verdad tu olvido Y cuando así comprendas Que el amor bonito No te me hagas sonido Vas a tener mis venenas En los propios brazos El que esté conmigo Vas a sentir que lloran Si mi poder hiciera Derramar tu llanto Ya se creería Que no hay solo un gran Y que quisiste tanto Y que quisiste tanto Y que quisiste tanto Te solté la rienda Buenas, buenas Willy Amigo, amigo Que están borrachos como ¡Ay no! Dejenla Un gigote de la mancha Unos bolitos de viento Unos bolitos de viento Por fin 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 de viento Hablando de mujeres y traiciones Ay, me beso Y luego, subiendo al lado de ellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté a dos en contra de ellas. Y luego, subiendo al lado de ellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté a dos en contra de ellas, y yo canté a dos en contra de ellas, y yo canté a dos en contra de ellas. Y luego, subiendo al lado de ellas, y yo canté a dos en contra de ellas, y yo canté a dos en contra de ellas, y yo canté a dos en contra de ellas, y yo canté a dos en contra de ellas, y yo canté a dos en contra de ellas, y yo canté a dos en contra de ellas, y yo canté a dos en contra de ellas, y yo canté a dos en contra de ellas, y yo canté a dos en contra de ellas, y yo canté a dos en contra de ellas, y yo canté a dos en contra de ellas, y yo canté a dos en contra de ellas, y yo canté a dos en contra de ellas, y yo canté a dos en contra de ellas, y yo canté a dos en contra de ellas, y yo canté a dos en contra de ellas, y yo canté a dos en contra de ellas, y yo canté a dos en contra de ellas, y yo canté a dos en contra de ellas, y yo canté la lengua mexicana le dio un reconocimiento hace un año me dijo yo soy un diosés que más ha soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos mas nunca le reprocho mis heridas cuando se haba las botanas más hermosas de mi vida las he pasada en una lava pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas mujeres o mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas mujeres o mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas 10 10 10 puede esperar esto es difícil 2 y 2 y 3